Un cuerpo ejercitado proyecta buena presencia y armonía. En Fit Depot podrás encontrar todo para sacar el mayor provecho a tu esfuerzo en el gimnasio. Además, asesoría profesional para el uso adecuado de sus productos, elaboración de dietas, ciclos personalizados, farmacología y lo más novedoso en biotecnología deportiva como SARMS y péptidos. Hay cosas muy novedosas como los nootrópicos que es lo último en biotecnología para mejorar tu memoria y aprendizaje. Te hacen más inteligente. Recuerda meterte a la página de Fit Depot. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Bienvenidos a Estilocracia, estimados amigos y visitantes y por supuesto estilócratas. Amigos, ¿ustedes practican algún deporte, se dedican a alguna actividad física por hobby o simplemente están interesados en esculpir su cuerpo? Si esto es así, ustedes saben que para obtener un buen cuerpo, para dichas actividades se requiere de mucho ejercicio y una dieta dada por un profesional. Pero muchas veces para acelerar el proceso se piensa en el uso de los esteroides. Pero con solo escuchar la palabra, muchos la desechan, ya sea por sus efectos secundarios o por el rechazo de la misma comunidad. ¿Pero sabían ustedes que existen suplementos que algunos consideran el sustituto saludable de los esteroides? Hoy en Estilocracia, te hablaremos de lo que son los SARMs y para qué sirven. ¿Qué son los SARMs? Los SARMs, o moduladores selectivos de los receptores de andrógenos, son una clase de compuestos terapéuticos que tienen propiedades similares a los agentes anabólicos, pero con propiedades androgénicas reducidas. Esta propiedad permite a los SARM la ventaja de la especificidad del receptor de andrógenos, la selectividad de los tejidos y la falta de efectos secundarios relacionados con los esteroides. ¿Y cómo funcionan? A medida que envejecemos, nuestra resistencia, potencia y masa muscular esquelética se deteriora debido a la pérdida de las fibras musculares. Esto dificulta que funcionemos normalmente. Con SARMs, la masa muscular y la fuerza esquelética en personas con deficiencia de andrógenos pueden mejorarse. Sin embargo, los SARMs tienen la capacidad de diferenciar entre actividades anabólicas y androgénicas, brindando el potencial de oportunidades terapéuticas en una variedad de afecciones médicas, incluidas enfermedades de desgaste muscular, osteoporosis, cáncer e hipogonadismo. Beneficios y usos del SARMs Las compañías farmacéuticas desarrollaron los SARMs como una alternativa a los esteroides anabólicos para aquellas personas que sufren de pérdida muscular relacionada con la edad y enfermedad. Sin embargo, tienen muchos más usos y beneficios. Verán ustedes. Da mayor fuerza muscular Quienes lo han usado, aumentaron la fuerza muscular 20 veces más que los del grupo placebo. Los sujetos continuaron ganando fuerza hasta por 5 meses. Aumento de tamaño muscular Se ha demostrado un aumento significativo en el crecimiento del tejido muscular. La evidencia sugiere que se ganará entre 1.4 y 6.8 kilos de tejido muscular durante un periodo de 12 semanas. Selectividad del tejido Estos suplementos se han diseñado para adherirse a un área del ADN responsable de la síntesis de proteínas del músculo esquelético. Por ello, no afectan ningún otro tejido del cuerpo. ¿Y acaso los SARMs tienen efectos secundarios? Pues lo positivo de los SARMs es que los efectos secundarios son mínimos, por lo que no tienes que preocuparte por ningún efecto negativo. Siendo responsables, los usuarios no tendrán en el 99.9% de los casos ningún efecto secundario no deseado. Esteroides contra SARMs Para dictaminar cuál es mejor, solo necesitamos saber que los esteroides aumentan el desarrollo muscular, pero están acompañados por una serie de efectos indeseables como el acné, el crecimiento de los senos, el agrandamiento de la próstata y la contracción de los testículos. Problemas de salud más graves incluyen daño hepático y numerosas complicaciones cardiovasculares, incluido un mayor riesgo de ataque cardíaco. En cambio, los SARMs representan un paso hacia una clase más segura y mejorada de medicamentos androgénicos. Algunos profesionales señalan que los SARMs son medicamentos generalmente bien aceptados en los ensayos clínicos, en tanto que los esteroides, pues no. ¿Y cuál comprar? Estos son los SARMs principales y más clásicos para su uso atlético, culturista y de ejercicio. Primero, LGD-4033 Ligandrol Mejora la masa muscular magra y reduce la grasa corporal. Enseguida tenemos el Ostarine MK2866 Anabólico excelente para mantener y aumentar la masa corporal magra y Recomping, es decir, ganar músculo al mismo tiempo que quema grasas. Luego tenemos el S4 Andarine Selectivo para el tejido óseo, destinado a curar la osteoporosis. Y finalmente tenemos el RAD 140 Testolodrone Aparte de los efectos de construcción muscular y fuerza, parece ser una posible cura para el Alzheimer. ¿Dónde comprarlos? Hay varias empresas que venden SARMs en línea, pero pon atención de que sean marcas genuinas y seguras, ya que al igual que los esteroides, los SARMs están siendo objeto de falsificaciones. En Estilocracia te recomendamos todos los productos comercializados por FitDeepot.com México, en donde los podrás encontrar a muy buen precio y con la mejor calidad. Entonces, Estilocratas, como solución preferible a los asteroides, el cuerpo que siempre soñaste puede ser una realidad con los SARMs. Así que piénsalo, y habla con tu médico de confianza para comenzar a usarlos a tu favor. No te olvides de entrar en la página de FitDeepot.com, escrito FitDeepot.com, para encontrar estos suplementos y demás productos. Y sin más que añadir, pues eso fue todo. Y muchas gracias y hasta la próxima. Estilocratas, no se olviden darle like al video y compartirlo con sus amigos. Que les vaya muy bien.